Mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los riesgos que pueden suponer las sustancias y preparados químicos es el objetivo del denominado Reglamento RIC, sobre el que la Cámara de Comercio organizó un seminario al que asistieron más de 70 personas, sobre todo técnicos de empresas de toda la provincia. Organizado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el acto contó con los ponentes Ana Fresno Ruiz, Subdirectora General de Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, Félix Sánchez, Jefe del Servicio Técnico de la Subdirección General de Análisis de Sectores y Medio Ambiente Industrial, y Pedro Rosselló, Coordinador de Tutela de Productos de la Federación Empresarial de la Industria Química Española.